Si eres un fanático de la fotografía, la aventura y de la naturaleza, creo que tenemos la recomendación perfecta para ti. Se trata de la miniserie Nuestro Planeta, disponible en Netflix con ocho increíbles episodios que te llevarán a viajar por todos los ecosistemas de nuestro planeta. Desde los gélidos paisajes de los polos hasta las selvas húmedas e incluso hay un episodio exclusivamente de los océanos y la vida marina. Narrada en inglés por Sir David Attenborough, una de las figuras más importantes en el documentalismo de la naturaleza y en la investigación para su preservación. Esta serie nos muestra el delicado equilibrio de los diferentes ecosistemas y lo importante que es tomar acciones en este preciso momento para preservar la vida en nuestro planeta y detener el calentamiento global. Esta es una miniserie única que tienes que ver pues cada imagen es una verdadera joya. Laika